Prepárate ¡Crica! ¡Adiós bailar! ¡Por la multa...! ¡Let me see you jump! ¡Yo soy digo! ¡Yo soy amigo! ¡Yo pones! ¡Yo seré! ¡Yo seré! ¡Yo traje! ¡Aranás! ¡Aranás! ¡Wanches! ¡Wanches! ¡Aranás! ¡Wanches! ¡Walras de forma! ¡Mcuevas! ¡Mcuevas! ¡Muevas! ¡Muévase! ¡Muevasse! 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 ¡M Cristado! ¡Muevasse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ufff! ¡Los amados blancos! ¡Joder! ¡Vamos, se va a hacer! ¡Nos te van a disfrutar! ¡Y ahora te abartimos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si es zapato! ¡Gracias! Juan Pablo Morales 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 ¡Gracias! 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 ¡No tenemos que irte! a Correa, a Correa, a Correa no lo hay de aquí, no lo hay de aquí, ya es suyo es suyo Correa, es suyo es suyo Correa bien, bien, bien correa, con el pavo la mancha, la mancha la mancha el y ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no tan nada! ¡Van y ala, 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 ala! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mandela! 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 ¡Mand ¡Gracias! 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 ¡Vaya! 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 ¡Está bueno, Conta! ¡Está bueno, Conta! ¡Está bueno, Conta! ¡Corre! ¡Aquí el tira ahí, Turcado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es Candia! ¡Dale! ¡Dale, Candia! ¡Dale, dale, queridos güeyes! ¡Tíralo ya! ¡Tíralo ya! ¡Gracias! ¡Eso es Candia! ¡Dale, Candia! ¡Dulo Correa! ¡Armelo! ¡Gracias! 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 ¡Con Ramírez! ¡Con Ramírez! ¡Cantinón Marta! ¡Aplausos! ¡Bien ¡Aplausos! ¡Schede! ¡No se achieve que la fuerza social es el comentario! ¡Gracias! ¡Exbec! ¡Fuerte! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Catea! ¡Vale, vale, vale, vale el cambio! ¡Muy bien! ¡El cambio vale! ¡Catia! ¡Que le puse un mamá! ¡Catia! ¡Que le puse un mamá! ¡Catia! ¡Correa! ¡Catia! 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 ¡Cat ¡Guarda! ¡Correa! ¡Duro! ¡Duro! ¡Sí! ¡Correa! ¡Allá! ¡Correa! ¡Eh! ¡Duro! ¡Duro! ¡Epa! ¡Epa! ¡Correa! ¡Guarda! ¡André! ¡Ah! ¡Un segundo! ¡Ja, ja! ¡Un segundo! ¡Ngrito! ¡Ngrito! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Gracias! 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 ¡Viva Costa! ¡Nadie la dio a Calvón! ¡Abrine! ¡Háblese ya! ¡Calmados! ¡Calmados! ¡Costa calmado! ¡Háblese! ¡Háblese! ¡Háblese ya! ¡Háblese ya! ¡Háblese ya! ¡Duro! 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 Pues, ¡Duro! ¡Duro! ¡Marcamos ella ya! ¡Marquéis allá! ¡Marquéis allá! ¡Costa! ¡Costa! ¡Marquéis allá! ¡No la tires! ¡Ese! ¡Caña azul! ¡Saca verde! ¡Ey, Kylian! ¡Marcalo! ¡No, no, no! ¡Sáquelo duro! ¡No, no, no! ¡No te vayas a dar de la salta! ¡Tranquilo! ¡Cajada, amigo! ¡Costa! ¡Cajada! ¡Cajada! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te vayas a dar de la salta! ¡Cajada! ¡Cajada! ¡No, no, no! ¿Qué o sea! ¡Gracias! ¡Ai! ¡No te vayas a dar de la salta! ¡Has salido! ¡Ajada! ¡Ajada! ¡Ah! ¡Costa! 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 Correa buenísimo, colazo ¡El col, correa, el col! ¡Gracias! 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 ¡Feliz la pata amigo aquí! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡nik thenjutada! ¡Basta! ¡Basta palarco! ¡PALARCO! ¡PALARCO! Beniña개를 en la Europa ¡Vale! ¡ coursic thenzada ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Antes de que se me olviden! las fotos y pueden.... nos van a poder encontrar en las páginas 2 Es por eso no van a tener inconveniencia a la sección internacional que hacemos en Medellín en el 8 de diciembre, en los equipos de Estados Unidos, de Ecuador, de Venezuela, de México, y en todo Colombia, en el 8 de diciembre de este año, quedan totalmente invitados a Medellín César Capi, que también lo organizamos nosotros a Medellín en la Unidad Deportiva de Bienes Realmente. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Micha, en la red y en la red y en la red y en la red! ¡Hola! ¡Hola! La, 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 la. Felicitaciones al Club Rochester del Tabú, por su organización, su compañerismo, su liderazgo a través de la gente, de los coordinadores del club, muy organizada la academia, muy organizada esta delegación los felicito por eso quiero hacer un reconocimiento muy especial al mejor jugador del torneo Borgespeán Aristizábal Ariste, pase para acá espérate, espérate espérate Ariste, a permiso para allá Ariste, va, bravo, bravo no, vayas pasando para allá para que le tome la gota ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.